Yo quiero ganar algo con la selección. Estuve muy cerquita y yo lo voy a seguir intentando. Yo quiero ganar con la selección y quiero volver y quiero estar y voy a jugar todas las cosas importantes. Nosotros somos los primeros que queremos ser campeones, que queremos ganar, pero el hecho de haber estado tres finales y no poder ser campeón en ninguna, también es un peso que llevamos nosotros mismos y que deseamos, iniciamos y queremos superar esa barrera. Y creo que es el momento de dar un golpe y que puede ser la posibilidad de esta copa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!